¡Hola chicos! Bienvenidos a la clase del día de hoy de Mi Entidad con el tema Cuidado y Conservación de Mi Entidad. El fin en mente es enunciar los retos para cuidar el ambiente y prevenir desastres en la entidad. Como actividad número uno, escribe en tu cuaderno con una palabra que es para ti cuidar y con otra que es prevenir. Ahora que ya tienes esas dos palabras, vamos a conocer lo que es un factor biótico. El factor biótico son todos aquellos organismos que tienen vida, sean unicelulares o pluricelulares. Algunos ejemplos de factor biótico son los microorganismos, las plantas y animales. También existen lo que son los factores abióticos, que son todos aquellos elementos de la naturaleza física como luz solar, temperatura, presión atmosférica, clima y relieve. También existen factores abióticos, que son todos aquellos elementos de la naturaleza química, como son el suelo, el aire y el agua. Algunos ejemplos son las montañas, el aire, los ríos, lagos, los minerales, la luz y el calor. Ahora, por favor, realiza un diagrama de lluvia de ideas en tu cuaderno, donde coloques la siguiente información. Ahora, con las imágenes o recortes que tienes a la mano, realiza un collage en donde demuestras el reto que tienes para prevenir los desastres naturales. Toma una evidencia y mándala en la plataforma para poder evaluar tu trabajo. Tu reto es cuidar tu entorno, para que los factores bióticos y abióticos interactúen en equilibrio. Recuerda que tú eres el único que da inicio a este cambio. Ánimo, cada acción cuenta. Hasta la próxima.